¡Espera! ¿Eso realmente acaba de pasar? ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy presentamos el Top 10 de peores giros de trama en la televisión. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista seleccionaremos las revelaciones en programas de televisión que no tenían ningún sentido, arruinaron una buena serie o fueron muy decepcionantes para los fans, o, en algunos casos, los tres. No hace falta decir que a partir de este momento se aplica la ya conocida alerta de spoiler. Número 10. ¿De pronto viaje en el tiempo? ¡Felicity! ¡Felicity Elizabeth Porter graduates with honors! Teniendo en cuenta que este drama universitario fue creado por J.J. Abrams, el co-creador de Cloverfield, Matt Reeves, en retrospectiva es un poco más comprensible que un elemento de… y sí, fuera incluido en el show. Sin embargo, los espectadores de la época se vieron sorprendidos cuando una sencilla serie sobre los altibajos de la experiencia universitaria al entrar en el nuevo milenio saltó de repente al género de los viajes en el tiempo para explorar lo que podría haber pasado si Felicity hubiera elegido a Noel en lugar de a Ben. Anteriormente, el compañero de cuarto wicano de Felicity nos dio una pista sobre ciertos elementos mágicos, pero nada preparó a los fans para un giro completo hacia Back to the Future 2. Número 9. El padre no está muerto. Revenge. Si hay algo que le hace hervir la sangre a los televidentes fieles, es una serie que da marcha atrás de su premisa inicial. Eso es exactamente lo que hizo Revenge. El programa se centró en Emily Thorne, quien regresa a la casa de su infancia en los Hamptoms, tras años de ausencia buscando secretamente vengarse de una familia vecina por haber traicionado a su difunto padre. Su única opción fue perdonar. Tengo otros. Después de tres temporadas de construir nuestra conexión con la motivación de Emily, el programa reveló que los rumores de la muerte de su padre habían sido muy exagerados. ¿Qué es lo único más molesto que una serie que niega su propia premisa? Una resurrección milagrosa. Revenge solo duró una temporada más antes de ser cancelada. Número 8. Buffy tiene una hermana secreta. Buffy de Vampire Slayer. Buffy es uno de los shows más queridos de todos los tiempos, pero incluso Joss Whedon puede acabar con la paciencia de los fans. Los espectadores estaban ya bastante confundidos cuando la quinta temporada comenzó con una incorporación sin explicación al hogar de los Summer, una hermana menor para Buffy. La confusión se agudizó cuando cada personaje actuaba como si Dawn siempre hubiese estado allí. Después de casi toda una temporada de respuestas frustrantes y escasas, Dawn se reveló como la llave del infierno, con recuerdos de ella implantados artificialmente para no despertar sospechas. Dawn dividió la opinión de los fanáticos y la extraña naturaleza de su introducción en la serie no valió la pena. Número 7. Peter Petrelli tiene apnesia. Heroes. Después de una primera temporada fuerte, Heroes comenzó a decaer. Esta serie seguía un elenco internacional de personajes diversos con poderes igualmente diversos. Una de las figuras centrales de la primera temporada fue Peter Petrelli, quien estaba convencido de que tenía un gran potencial sin explotar. A medida que Peter se acercaba cada vez más a confirmar sus sospechas, incluso hasta saltar de un tejado para ver si podía volar, nos íbamos involucrando cada vez más en su historia. Es por eso que fue tan enfurecedor cuando el segundo episodio de la segunda temporada reveló que Peter tenía amnesia, llevando su viaje de autodescubrimiento de regreso al punto de partida. Número 6. Desenlace de flashes laterales. Lost. Con su laberíntica narración de historias, muchos consideran Lost como un cambio en la historia de la televisión. Otra creación de J.J. Abrams. La serie comenzó con un accidente aéreo en una isla misteriosa. Los supervivientes pasaron las siguientes seis temporadas intentando, y normalmente fracasando, desentrañar sus secretos mientras eran atormentados por extraños monstruos de humo, espeluznantes cohabitantes y fantasmas de su pasado. Desde el principio muchos sospechaban que la isla era una vida después de la muerte, pero las siempre complicadas tramas prometían algo más interesante. Por supuesto, había algo de verdad en la especulación de los fans, ya que el final en dos partes confirmó que la línea de tiempo, flashes laterales, representaba una forma de vida después de la muerte de los personajes. Parece que Desmond tenía razón. Número 5. El director Skinner no es el verdadero Seymour Skinner. The Simpsons. Por un tiempo los Simpsons no cometieron ningún error, pero durante la temporada 9 los fans sintieron una caída en la calidad, que podría decirse que comenzó con The Principal and The Pauper. En este episodio el director Skinner es desenmascarado como un impostor, cuando el verdadero Seymour Skinner aparece en Springfield. Al final el pueblo decide que prefieren quedarse con el falso Skinner. Este reinicio ordenado es un truco típico de las comedias de situación, y este detalle de los personajes apenas se vuelve a referenciar. Los fans más apasionados se refieren a él como el momento de saltando el tiburón, y el creador Matt Groening parece estar de acuerdo, ya que lo ha clasificado como uno de sus episodios menos favoritos. Número 4. El programa es la historia de Roseanne. Cuando debutó por primera vez, esta comedia sobre una familia normal que atraviesa por problemas familiares corrientes, tocó la fibra sensible de una gran audiencia por su autenticidad. Sin embargo, para la última temporada del programa, se pidió a los aficionados que reprimiesen su incredulidad cuando la familia Connor ganó la lotería, cambiando drásticamente sus vidas para siempre. Pero espera, luego vino otro giro impactante. Esto nunca sucedió. Estas eran todas las memorias de Roseanne, que ella admitió haber inventado. El final termina con una reflexión sobre lo que pudo haber sido. Oh, ¿y la peor parte? Toda esta historia fue descartada para el relanzamiento de Roseanne en 2018, pero cuanto menos se diga sobre eso, mejor. Número 3. Dawn siempre fue la Gossip Girl. Gossip Girl. El interés aquí era que la narradora, una bloguera neoyorquina que difundía los trapos sucios de la gente de la ciudad, fuese un misterio. El episodio final por fin dio a los fans la respuesta. Gossip Girl era en realidad un Gossip Boy, nada menos que el novio de Serena, Dan Humphrey. Los espectadores se enfurecieron por esto, porque no tenían ningún sentido. Desde sus reacciones demasiado realistas a sus propios derroches secretos, al dolor que les causó a Serena y a su hermana hasta los momentos en que era físicamente imposible para él publicar algo. ¿O qué tal cuando se chantajeó a sí mismo por mensaje de texto? Lo siento Dan, no nos lo creemos. Número 2. La madre está muerta y Ted termina con Robin. How I Met Your Mother fue otro programa de televisión de larga duración con otro gancho de larga duración. Cada episodio fue marcado por el protagonista Ted regalando a sus hijos una historia de su pasado, que eventualmente lo llevaría a explicar cómo conoció a su madre. Dada la excepcional memoria de Ted, este proceso duró nueve temporadas completas. Después de establecer que Robin estaba mejor con Barney que con Ted, quien a su vez estaba mejor con la madre, el programa hizo un giro de 180 grados en su final, matando a la madre y empujando a Ted y Robin a estar de nuevo juntos después de todo. Número 1. Todo fue un sueño. Dallas. Aunque nunca hayas visto Dallas, probablemente sepas de este giro infame e impopular. Al final de la novena temporada, Pamela Ewing se despertó con el sonido de la ducha. Sorprendida fue a ver quién estaba en ella, y se llevó el susto de su vida. ¡Era su ex marido Bobby! ¿Por qué fue tan chocante? Bueno, se suponía que Bobby estaba muerto, como millones de televidentes bien sabían. Obviamente, la indignación que provocó este giro fue histórico a nivel nacional. Al menos, no fue tan malo como el final de la comedia de los 80, New Heart, que reveló que todo el show fue un sueño. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!